¿Qué tal amigos de Guitar Gear? Soy Aníbal Les voy a presentar un video rápido De como funciona el Octet Switch de Karl Martin Tenemos 8 loops Conectas aquí tus efectos Puede ser uno o varios efectos Tienes para meter 8 loops 2, 3, 8 ¿De que sirven los loops? Tu conectas los efectos aquí y los vas a controlar de esta forma Cada uno de los switches Tiene en esta parte 8 como botoncitos Donde tu seleccionas Que cuando pises este Cuales quieres que se prendan Por ejemplo, aquí seleccionas el 1 El 3 Y el 5 Cuando tu presiones este switch Del 8 Se van a prender al mismo tiempo El pedal 1, el pedal 3 y el pedal 5 Te hace fácil las cosas Porque en uno puedes poner todos prendidos En otros solamente uno En otros dos o tres Y hacer tus combinaciones Sin tener que estar bailando sobre toda la pedalera En esta parte El Octet Switch tiene otros dos Dos entradas Pero no son otros dos loops Sino lo que hacen Es que tu vas a controlar En cual de los switches Vas a meter Algunos de los canales del amplificador O el reverb Tu con Octet aquí Ya no sería un pedal Sino directo al amplificador Al canal del amplificador Distorsionado O el reverb Entonces por ejemplo Si tu tienes seleccionado Como aquí El 8 Cuando presiones sería el número 8 También tu amplificador Va a cambiar De canal En esta parte de aquí Tenemos la entrada de tu guitarra La entrada en los 9 volts Para que funcione Y un switch De buffer Puedes meter toda la cadena Ponerle buffer O dejarla así como viene La cadena es normal Vamos a conectar algunos pedales Y te vamos a ir explicando Más o menos como se hace Simplemente Entonces en el 1 Al send Entrada al pedal La salida Al return Y ya tenemos el 1 listo Vamos a ver otros Bueno, esto es una explicación rápida De como están conectados En el 1 Pusimos el Shiba Drive En el 2 El Installer Overdrive En el 3 Pusimos el QSAC Louder El 4 lo dejamos solo Simplemente para que veas Que pasa si se queda alguno solo El 5 está el Phaser De Kili El 6 está el Merkin Fuzz El 7 lo dejamos solo Y en el 8 Pusimos el Delay El Diamond Memory Line Jr Ahora Este cable Es la salida Que va a nuestro amplificador En este caso Pusimos un Engle Firebolt 100 Y el cable café Este cable va directamente A la entrada del foot switch Del Engle Es el que va a hacer El cambio del canal Bueno Aquí vamos a ver Más o menos Cómo vamos a programar La guitarra Está sonando limpia Todos los efectos Están Prendidos No será ninguno Porque ninguno Está Seleccionado Entonces aquí Nos vamos a seleccionar Cualquiera que se prenda Ahorita en este caso Vamos a prender Nada más el 1 El 1 ¿Cuál es? El Shiba Drive Ahí le pongo Bypass Y lo que deja es Deja de sonar Los efectos Que estamos dando En el 2 Pusimos el Robo Talk Aquí ya está seleccionado el 2 Entonces cuando presione este Va a cambiar Bueno Así es como lo vamos a estar haciendo Para cada uno de ellos Por ejemplo Si yo quisiera en este 2 Que se activara también El Engle Que cambiara de canal Lo único que tengo que hacer es esto Activar en este Que estos ya no son Estos de aquí Si no Vamos a controlar En cual de estos Va a entrar El canal del Ampli Por ejemplo Aquí está nada más en el 8 Ahorita se lo voy a poner Al 2 Lo que vamos a hacer Es ponerle aquí Se lo quito aquí Ya limpio el canal Muy fácil de utilizar Puedes poner todos los efectos Si quieras Como aquí Como aquí Si O ¡Gracias! Bueno, no espero que haya sido fácil de entender esto Simplemente pone los canalitos que quieras que se prendan Cuál de los efectos quieres que se prendan Y este es para ver si quieres cambiar el ampli de limpio a distorsionado Cuando presiones este, ahí lo vas a lograr Bueno, nos vemos pronto Chau!